или foca Coldmo no aquel GTA pretii quiren vájame mi alta que me des vanta que estoy enchuujutiao y supe a esta cuarta foca Coldmo no aquel GTACh que te historias partiimak Bájame mi alta, que me de empanta que estoy enchuquiteado y supe a esta cuarta. Después de las doce, hasta la doña a capear la Mari, menores de quince que no se quedan en los party. Los tigres se enchuquitean con la moli, te pasas y te detonan como si jugando a Tari. Domingo de peluche y el circuito está alterado, el que tú menos piensa en el coro está armado. Que chukites que ustedes están quedado, se van para atrás y yo les enseño lo que me he buscado. El no-be no hay guapo, yo no-be no-be no-be, muchos se ponen lo que ligan cerveza con romo. Se quieren comparar con la cabra, yo no sé cómo poner el sao con piquetes que lo van a bailar solo. No hay guapo, yo no-be 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 no No es cualquiera el que me la baja nunca es cookie Tu sabes que el team siempre da la para Backeando el que me saco los pies cuando yo estaba en baja Hay una fiesta con un peine que si aprieto no relaja Ay Luling, me lo cuero tan enfraqueo Pero este vino a chukiteo Mi cuartos se van en ruleo y el peaje a cuarta pa' los bonos si me frenan feo En los pino, hay pobo, en los pino, hay pobo, en los pino Hay pobo, en los pino, hay pobo, en los pino Hay pobo, en los pino, hay pobo, en los pino Hay pobo, en los pino, hay pobo, arruy yo se pone lo que liga Tendo esa con lomo Yo soy Tiger Flow Ay piquete termina de ofacala José Reyes, J.A.H.O.K. Music Chanito, dale a tu bicho Marino La chita y el flow DJ Hansel Ay, DJ La Pampa de Chile